La política es el arte de buscar un problema, encontrarlo, diagnosticarlo de forma errónea y desde luego poner remedios equivocados. Y esa frase me ha venido a la mente precisamente porque Mariano Rajoy y Pablo Iglesias piensan igual y actúan de la misma manera que lo que decía Groucho Marx. Las elecciones de junio se han vuelto a convocar por dos comportamientos exactamente igual de nocivos. Por un PP que se ha escondido, que ha huido de su responsabilidad para buscar una oportunidad más de vencer cuando sabe que no puede convencer. Y desde luego un partido como Podemos que ha considerado la democracia y el sistema electoral como un refugio de vanidades. Mariano Rajoy ha conseguido una gestión tan nefasta que tenga tanta contestación que solo quiere hacer lo que está haciendo, esconderse, cobijarse en ella y esperar a ver si pasa el temporal. Y Pablo Iglesias cree que las elecciones solo van a servir para organizar una convención de oradores en la que aspira a base de prórrogas a convertirse en el monarca absoluto de esa competición. Y eso lo vemos también con las declaraciones que hace pocas horas hacía Echenique, su fiel escudero, en las que hablaba que si no se salía con la suya nos abocaba a unas terceras nuevas elecciones. Iglesias y Rajoy, la verdad es que coinciden al 100% en que sus partidos y sus ambiciones políticas están por encima del interés general y del interés de la ciudadanía, incluso por encima del interés de sus propios votantes. Y por eso hoy estamos aquí en este acto presentando las candidaturas y a los candidatos para el Congreso y para el Senado de Álava que repiten candidaturas y las repiten porque se repiten por la mala gestión de los candidatos tanto del Partido Popular como de Podemos. Y quiero convertir esta presentación en una llamada a la rebelión a las filas de Podemos y también a los votantes desencantados del Partido Popular porque si sus votantes quieren que haya un cambio en este país no les queda otra que empezar por cambiar su voto. Los socialistas desde luego no queremos una democracia del gesto, de la costumbre, del morbo sino que queremos una democracia que suma, que resuelve, que antepone soluciones a los egos que estamos viendo en estos días. Hay que oír a Rajoy reclamándose como solución cuando él mismo sabe que es el problema y habiendo experimentado durante todo este tiempo que no suma con nadie, que nadie quiere acompañarle. Y hay que oír a Iglesias tendiendo la mano cuando ha sido el responsable de dinamitar todos los puentes en todas las reuniones en las que participó directamente para asegurarse que acabarían en un fracaso. Y en dos valientes sesiones de investidura por parte de Pedro Sánchez también Podemos hizo lo mismo. Y es que cuanto más siniestro son los deseos de un político, más pomposa suele ser la nobleza impostada de su lenguaje. Por eso tenemos que decir que el día 26 de junio todo tiene remedio y tiene todo remedio votando con más fuerza al Partido Socialista. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer en campaña, a pedir el voto a los ciudadanos y ciudadanas de Álava con la seguridad que hemos cumplido el deber que nos correspondía en este periodo. Hemos intentado que se iniciara una legislatura. Hemos intentado un acuerdo entre diferentes. Sabemos que hemos cumplido con el deber de servir a los votantes frente a los que se han servido de ellos para satisfacer sus ambiciones particulares. El voto construye democracia y eso es lo que vamos a tener que empezar a pedir en campaña electoral. Desde luego todos los valores que implican el poder del voto para hacer un cambio, el cambio que como bien se demostró en las pasadas elecciones era lo que quería la mayoría de la ciudadanía española, esos valores los representan las candidaturas socialistas, valores que se han puesto en práctica estos meses y por eso vamos a pedir a partir de ahora un mayor apoyo de la ciudadanía alavesa a las candidaturas del Partido Socialista por Álava. Y os dejo con la candidata al Senado, Julia Liberal. Gracias Cristina, Egunon, Esquerri Casco y Torchegatik. En las elecciones del 20 de diciembre teníamos muy claro que la única alternativa a Mariano Rajoy era Pedro Sánchez, que la única alternativa al Partido Popular era el Partido Socialista. En estos cinco meses los ciudadanos han podido comprobar quién está capacitado para gobernar este país y quién no. Tenemos un Partido Popular enfangado en la corrupción y en otro tipo de entuertos, como el caso de los populares alaveses, hoy el ministro Alfonso Alonso y el exalcalde Javier Maroto, con el caso San Antonio. Tenemos a un Pablo Manuel Iglesias obsesionado con la derrota del Partido Socialista, pero ni tenía ni tiene obsesión ni intención de que Mariano Rajoy abandone la Moncloa. Lo hemos visto estos cinco meses en los que su objetivo no era echar a la derecha de este país, a esa derecha que nada más que ha hecho que recortes y más recortes en derechos laborales, en educación, en sanidad, en dependencia, que ha empobrecido y precarizado a las mujeres o que ha saqueado la caja de las pensiones. Su objetivo prioritario era llenar los sillones del ministerio con círculos morados, sin preocuparse de los ciudadanos. Pedro Sánchez, nuestro candidato, ha intentado dar un cambio necesario en este país y nada más que ha recibido zancadillas, una tras otra. Por eso hoy estamos aquí, porque para unos partidos lo único que ha priorizado han sido sus intereses personales y los han antepuesto frente al bienestar de los ciudadanos. Han preferido crear un nuevo gasto al Estado que ponerse a trabajar para el país. Y conforme pasa el tiempo, está más claro que la única alternativa fiable al Partido Popular es el Partido Socialista, que la única alternativa a Rajoy es Pedro Sánchez. Para que este país cambie, los socialistas tenemos en Madrid al mejor equipo y también lo tenemos en Euskadi, con Hidoya Mendía, nuestra candidata al Endakari. Y también tenemos un gran equipo en Álava, en la Diputación Foral de Álava, con la diputada de Empleo, Comercio y Turismo y Administración Local, Cristina González, y nuestro diputado, Josu López Uvierna, al Frente de Infraestructuras Viarias y Movilidad, que están dando un gran vuelco a sus departamentos. Javier Lasarte y yo, candidatos hoy a estas nuevas elecciones, queremos formar parte del equipo de Pedro, para que los cambios que se produzcan en el país y las mejoras que se produzcan en él se vean reflejadas en Álava. Trabajaremos por y para los alaveses, pero para eso necesitamos el voto de todos los españoles. Para eso necesitamos que se produzca el cambio, que el 26 de junio Pedro Sánchez sea la alternativa a Mariano Rajoy, que el Partido Socialista es la única alternativa al Partido Popular. Desde hoy decimos Caixo Pedro Agur Rajoy. Y os dejo ahora con el candidato al Congreso, Javier Lasarte. ¡Gracias! Buenos días. Estamos hoy en el Parque de la Florida, un día precioso, rodeados de niños, algunos jugando y otros viéndonos. ¡Hola niños y niñas! Para celebrar el acto de presentación de las candidaturas del Partido Socialista en Álava para las próximas elecciones generales del 26 de junio. Unas elecciones que van a tener lugar por el fracaso de la política a la hora de gestionar los resultados de las elecciones del pasado 20 de diciembre. Un fracaso cuya responsabilidad no se puede achacar a todos por igual. Algunos hemos intentado hacer un gobierno de cambio. Otros se han quedado en la parálisis o en las zancadillas, unidos en el no al cambio. Los españoles eligieron un Parlamento que exigía llegar a acuerdos entre diferentes, negociar, ceder en algunas posiciones sin renunciar a sus valores o principios, avanzar en propuestas que buscaran el interés general, que persiguieran algo tan urgente como la regeneración democrática de este país y acabar con la corrupción. Una corrupción sistémica en el caso del partido que sustenta al actual gobierno en funciones, que necesita como agua de mayo regenerarse profundamente para acabar con todos los escándalos que diariamente la saltan en los medios de comunicación y que nos indignan. Y que también parece que ha llegado, por desgracia, a Vitoria. El Partido Socialista intentó un acuerdo con las fuerzas políticas del cambio a su derecha y a su izquierda. Un acuerdo al que se llegó con Ciudadanos. Un acuerdo transversal entre diferentes, con vocación y contenido progresista y reformista, con 200 medidas concretas y urgentes para atender los problemas de la gente, de las personas más necesitadas. Por ejemplo, 7.000 millones de euros para poner en marcha un ingreso mínimo vital y luchar contra la pobreza y la exclusión. Un acuerdo al que no se quisieron sumar Podemos y sus confluencias, a pesar de múltiples intentos y cesiones. Un Podemos que puso por delante el llamado derecho a decidir, el derecho de autodeterminación y los puestos de ministerios que quería ocupar a la defensa de los derechos de las personas. Y no fue posible un acuerdo con Podemos y sus confluencias porque desde el primer momento, Podemos antepuso el objetivo político de ir a una segunda vuelta electoral con la idea de intentar ganar al Partido Socialista. lo antepuso a poner en marcha un gobierno de cambio progresista y reformista que enviara al Partido Popular a la oposición y cambiar las políticas de estos cuatro años que tanto dolor y sufrimiento han causado a tanta gente. Hay que decir alto y claro que hoy Rajoy sigue en la Moncloa porque Iglesias así lo ha querido. Y también hay que decir alto y claro que cualquier voto a Podemos en las elecciones del 26 de junio es un voto que ayuda a que siga el PP en la Moncloa. En las pasadas elecciones del 20 de diciembre una amplia mayoría de españoles dijeron sí al cambio. Dijeron sí a acabar con las políticas de recortes injustos y recuperar las prestaciones públicas en la sanidad, la educación y la dependencia. Sí a una recuperación económica con un reparto de la riqueza justo. Sí a un modelo de crecimiento con empleos dignos y de calidad. Sí a la lucha contra el fraude fiscal y a prohibir nuevas amnistías fiscales y luchar contra los paresos fiscales. Sí a un futuro de esperanza y trabajos dignos para los jóvenes. Sí a políticas de igualdad para las mujeres y de lucha contra la violencia de género. Sí a recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores y a la derogación de la reforma laboral del PP. Sí a la defensa de unas pensiones públicas dignas. Sí a la paralización y posterior derogación de la LOMCE. Y a construir un gran pacto por la educación y la ciencia. Sí a luchar contra unos niveles de desigualdad social y económica que nos colocan en el segundo lugar de la OCDE. Sí a la lucha sin cuartel contra la corrupción. Sí a la derogación de la ley Mordaza. Sí a la regeneración democrática de España. Sí a luchar contra el cambio climático, a limitar la vida útil de las centrales nucleares a 40 años, a prohibir el fracking y a apoyar las energías renovables. Sí a luchar contra la pobreza y la exclusión social a través de la creación de un ingreso mínimo vital. Sí a respetar los derechos humanos de los refugiados y a tratarlos como personas. Y sí a poner en marcha un nuevo modelo de convivencia entre territorios y personas a través de una reforma de nuestra Constitución. Esto lo defendimos en las pasadas elecciones y ahora también lo defendemos y lo pondremos en marcha con un gobierno de cambio a partir del 26 de junio. La mayoría de españoles que votaron cambio se merecen que ese cambio se produzca. No podemos esta vez fallarles y dejar que siga gobernando el Partido Popular. Y repito, la responsabilidad política de que siga gobernando el PP recae sobre las espaldas de quienes se opusieron al cambio y votaron en su contra. Hoy estamos de nuevo en periodo electoral y nos enfrentamos a unas nuevas elecciones y me gustaría hacer llegar los siguientes mensajes. El Partido Socialista sale a ganar las elecciones como siempre lo ha hecho y pide el apoyo mayoritario de los ciudadanos de izquierdas y de progreso de este país para configurar y liderar un gobierno de cambio progresista y reformista para España. Mirad, la única opción real existente para echar al PP del gobierno pasa por el Partido Socialista. No hay otra que nadie se engañe. No hay más que Pedro Sánchez o Rajoy. Lo demás son entelequias o fantasías. Segundo, vamos a defender en campaña y en el gobierno lo que una amplia mayoría de españoles nos dijeron en las pasadas elecciones. Todas las razones que te he enumerado para apoyar el sí al cambio. La regeneración democrática de este país, empezando por la limpieza del partido que sustenta al actual gobierno en funciones. Un crecimiento económico justo con más y mejores empleos. La recuperación de los derechos recortados por las políticas de austeridad, en sanidad, educación, dependencia, pensiones. La reducción de la desigualdad con una reforma fiscal más justa. La ley de igualdad salarial, subida de salarios o el mínimo vital. Y la convivencia entre todas las partes de esta nación llamada España. Tercero, vamos a defender Álava y a los alaveses y alavesas con todo nuestro corazón. Coraje, cariño y energía. Vamos a trabajar para que la voz de la izquierda de cambio, progreso, igualdad, solidaridad y modernidad que representa el Partido Socialista de Álava se escuche en las Cortes Generales. Y por último, hay que decir que se han acabado los tiempos de las grandes mayorías y el futuro de la política española pasará por el acuerdo. Volveremos a hablar con todos los que quieran permitir el cambio y nos pondremos de acuerdo con los que quieran ser motores del cambio. Son unas elecciones que serán un sí a la regeneración y un no a la corrupción y la única forma de posibilitar la regeneración del PP es enviar a Rajoy a la oposición. Es imprescindible que haya un cambio en este país y solo puede venir de la mano del proyecto que representa el PSOE encabezado por Pedro Sánchez. Gracias. Os dejo con idea de bien día. La verdad es que con este día tan espectacular esta primavera que nos va a traer la victoria a los socialistas el próximo 26 de junio da gusto volver a estar aquí en Vitoria con los compañeros a la veces con nuestros candidatos Javier y Julia para poder tener otra vez la posibilidad de explicar nuestro proyecto en esta nueva contienda electoral. La ciudadanía vasca y española han sido despojadas en estos cuatro meses de un tiempo que era suyo. Un tiempo que debería de haber servido para recuperar derechos y libertades para atender a los más necesitados. Un tiempo para devolver la limpieza a la política y la dignidad a los puestos de trabajo. Un tiempo para impulsar esas reformas que este país necesita y que el Partido Popular ha retrocedido por años. Todo esto nos ha sido negado. Todo eso ha sido arrebatado a la ciudadanía en estos cuatro meses. Pero a los socialistas no nos importa. No nos rendimos. Seguimos trabajando. Y sí, entiendo también la sensación de hastío que puede tener una parte de la ciudadanía. El cansancio de quien ve cómo los partidos arrojan nuevamente sobre sus hombros la responsabilidad que no han sabido ejercer. Pero los socialistas no podemos permitirnos caer en la resignación. No podemos permitirnos dejar de luchar. La historia socialista está plagada de éxitos y de fracasos, de caídas y de recuperaciones. Somos un partido que sabe lo que es ganar, pero también sabe lo que es sufrir, que ha vivido la guerra y la represión, el asesinato y la amenaza. Somos un partido que en todas las épocas, en todos los momentos de la historia de este país, ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Por eso no nos rendimos, por eso volvemos a estar en marcha nuevamente hoy. Por eso, de nuevo, vamos a acudir a estas elecciones, a ganarlas y a decirles sobre todo a la gente que sí se pueden cambiar las cosas, que otro gobierno en España es posible. Orduan, etxipen ikes, amor eman inoises, socialistok hautescunde hauek irabasteko aurkesten gara. Eta lortuko dugu y si en un lugar, más que en ningún otro, es necesario impulsar ese cambio, si en algún lugar es importante deshacernos de este hastío, es aquí, en Álava, en Vitoria, porque es aquí donde estamos compitiendo con el Partido Popular de Maroto y de Alfonso Alonso, que además de ser los alumnos aventajados del Partido Popular, nos han demostrado su peor cara en esta ciudad de Vitoria. También aquí competimos con un Podemos responsable de bloquear el cambio en España y con un nacionalismo que también votó no a Pedro Sánchez, votó no al cambio en España. Y nos dijeron que estaba muy difícil, Javier, nos dijeron que nos olvidásemos de este escaño y ahora quieren volver a decirnoslo, pero tú demostraste y demostrarás ahora también con entrega y con dedicación calle a calle, barrio a barrio, que nada de eso ni fue ni será cierto y demostraste que hay en Álava un sentir en favor del cambio en España, a favor de un proyecto de progreso y de transformación de España, a favor de un gobierno que acabe con las políticas de la derecha y demostraste también que en Álava Álava no es ni el feudo del Partido Popular ni tampoco el laboratorio de los nacionalistas para sus experimentos. Araba es da alderdi popular a la derecha Rajoy Bota Eta España en garai berribat irequi desakegun bakarrak. Y es que algunos están muy preocupados en justificar su actuación de los últimos meses. En decir que ellos no han sido los responsables de que no haya un gobierno de cambio en España. Pero a mí, fijaos, no me preocupa tanto lo que ha pasado estos últimos cuatro meses como lo que ha pasado en España en los últimos cuatro años que hemos estado gobernados por el Partido Popular. A mí me preocupa el paro. Me preocupa que Rajoy haya recortado 7.000 millones de euros en prestaciones por el desempleo y que haya facilitado los despidos masivos en una reforma laboral torpe e insensible. Y a mí me preocupa que tengamos a prácticamente la mitad de nuestros jóvenes en el desempleo. Que durante los años de Rajoy más de 45.000 jóvenes hayan tenido que dejar sus estudios porque no tenían recursos económicos para poder seguir estudiando. Y que ser joven en España y en Euskadi significa estar a la cola en el paro. O si no, camino de Alemania, que es a donde nos quiere mandar Inigo Urcullu también a nuestros jóvenes. Además, sin ninguna vocación de volver a traerlos. Me preocupa que hoy tengamos una ley educativa segregadora y elitista. Ante la que, por cierto, el gobierno vasco del Endakari Urcullu tampoco hace mucha oposición. Me preocupa un presidente que no cree en el cambio climático. Y que cuando en Euskadi damos pasos firmes para prohibir el fracking, entonces, solo entonces, el gobierno en funciones de Mariano Rajoy sale de su letargo para impugnar la ley que hemos hecho los vascos en nuestro Parlamento. Igual que hizo también con la ley de vivienda, impulsada por los socialistas en Euskadi, con el rechazo del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Popular. Una ley que garantizaba que nadie se quedara abandonado sin un hogar en el que vivir. Y es un gobierno y un presidente que se niega a comparecer en el Congreso. Se niega a someterse al control parlamentario. Pero se presenta para recurrir las leyes del Parlamento Vasco. Para cuestionar nuestro autogobierno y pasar el rodillo recentralizador. Ahí sí, ahí sí que este gobierno deja de estar en funciones para hacer todas estas cosas agrediendo los derechos que hemos ido conquistando en esta Euskadi nuestra. A mí me preocupa también que la jubilación ya no sea la garantía de un retiro digno, sino la puerta a una vejez de miseria. Me preocupa que Rajoy haya esquilmado hasta la mitad la hucha de las pensiones que nos dejó el presidente Zapatero. Y me preocupa que si sigue cuatro años más en la responsabilidad del Gobierno de España, nos la pueda dejar a cero. Y me preocupa también esta dinámica perversa en la que nos ha metido la derecha de hacer recortes en el gasto público cuando la economía está más deprimida que nunca para pagar una deuda que crece y crece precisamente por el efecto de esos mismos recortes que ellos están aplicando. A mí me preocupa seriamente seguir manteniendo en la Moncloa a un presidente que ha arruinado la administración pública, que ha dejado una deuda desbocada por su incapacidad de gestión. A mí me preocupan cuatro años de mentiras y de desfalco de los servicios públicos en España. Esto no va de cómo escribimos la historia de los últimos cuatro meses. Esto va de cómo escribimos y miramos al futuro y todos juntos escribimos la próxima historia de España durante los próximos 20 años. Porque si la derecha sigue gobernando este país, el daño va a ser irreparable. Esto va de cómo garantizamos nuestros servicios públicos, nuestra solidaridad, de cómo impulsamos una economía moderna que compita en innovación y talento con las grandes potencias y no en salarios de miseria para competir con los países en desarrollo. Esto va de cómo hacemos un sistema tributario más justo, luchando contra el fraude fiscal para que pague el que más tiene y nadie escape con maletines cargados de dinero a islas y a paraísos fiscales. Esto va también de retener aquí en casa a nuestros jóvenes, a nuestro talento, para ofrecerles también un trabajo, el trabajo que se merecen por sus esfuerzos. Y esto va de establecer políticas audaces y controles férreos para acabar con la corrupción y devolver a nuestro sistema democrático la honradez que siempre ha tenido que tener. Esto va de si esos 8.000 millones de ajuste que pide Bruselas al próximo gobierno de España lo soportamos de nuevo sobre los hombros de los de siempre, de las clases medias y bajas o sobre las grandes empresas y fortunas que siguen sin pagar todo lo que deben. Para eso tenemos que ganar las próximas elecciones, para eso hace falta un gobierno socialista en España, porque el cambio en España o será de la mano del Partido Socialista o no será, porque somos la izquierda necesaria aquí en Euskadi y también en España, la izquierda útil en este país para los ciudadanos. A la ciudadanía española no le es útil cuatro años más del Partido Popular, a los alaveses y a los alaveses no les es útil una victoria del Partido Popular, porque cuatro años más de políticas fracasadas serían un desastre, pero además de no serle útil no le es eficaz. Si no pueden ni gestionar un alquiler en unas oficinas municipales, ¿cómo les vamos a entregar el gobierno de España nuevamente? No puede ser y ahí están además Maroto y Alonso, codo con codo con Rajoy. Esa es la recompensa que el Partido Popular da a los nefastos dirigentes que tiene y que esta ciudad ha dado. No, Maroto y Alonso está claro que no son útiles a Álava y no son útiles para España y ya sabemos que esa fórmula no funciona. No funcionó en Vitoria, no funcionó en Álava y no funcionará en España. La nueva política tampoco es hacer toda la ruta de platos televisivos. La nueva política y la buena política es apostar por la transparencia, por la rendición de cuentas, que se sepa en todo momento en qué gastamos cada euro que los ciudadanos nos aportan con sus impuestos. Los socialistas hemos sido pioneros en ese campo. Lo fuimos cuando estuvimos en el gobierno de Euskadi y lo estamos siendo ahora también en nuestro funcionamiento interno como partido político, abriendo puertas y ventanas, fijando unos principios éticos muy sólidos en nuestro funcionamiento interno y en el funcionamiento de nuestros cargos públicos. Y así será también la guía que utilicemos cuando estemos en las instituciones. Son dos formas contrapuestas de ejercer la política. El de la apertura de los datos públicos, la puesta en marcha de IREQIA, el portal de transparencia, y el caso San Antonio, de Maroto y Alonso, del Partido Popular. El de la transparencia total y el de las zonas oscuras que sigue marcando la gestión de algunos. Al derdi popularra es da iritarrentzat baliagarria. Baina es da iritarrentzat baliagarria. Es el momento de decir sí, sí al cambio, sí a un gobierno de progreso para la mayoría, que luche contra las desigualdades y recupere los derechos y las libertades, sí a un cambio en el fondo y en las formas, para acabar con la arrogancia y la intransigencia que hemos sufrido en estos meses, sí al empleo de calidad, a la lucha contra la corrupción, a las cuentas claras, a la transparencia, sí a un cambio sensato y creíble, alejado de esa nueva política de boquilla, que proclama una solución mágica para todos, pero que cuando tiene la oportunidad de poner encima de la mesa soluciones, solo se ocupa de los sillones. No queremos un país de indignados, pero tampoco uno de resignados a cuatro años más de Mariano Rajoy, a cuatro años más de mentiras y de recortes por esta intolerancia a los acuerdos. Yo me rebelo contra esa leyenda negra, yo me rebelo contra esa sentencia que dice que esto es lo que tenemos y que no hay nada más que podamos hacer desde la política. En Euskadi hemos demostrado que se puede hacer política de otra manera, que se pueden alcanzar acuerdos entre diferentes para mejorar la vida de los que más sufren. Los socialistas vascos somos el ejemplo que desde el entendimiento con el otro se pueden impulsar grandes cambios para la sociedad. Por eso es muy importante que los socialistas ganemos el próximo 26 de junio, por eso es importante que sea Pedro Sánchez el próximo presidente del Gobierno de España para poder escribir las mejores hojas de la historia de España de los próximos 20 años. Muchísimas gracias.